Yo es cultura, llevar al toro a la sepultura. Son activistas antitaurinos a las puertas de la Plaza de Toros de Bogotá en la tarde en la que comenzaba la temporada en el coso de la capital colombiana. Una gran polémica se ha creado este año en torno a la fiesta de los toros en esta ciudad después de que su alcalde, Gustavo Petro, haya decidido renunciar a su palco en la plaza. Además, ha planteado la posibilidad de hacer cambios en las corridas y utilizar la plaza para celebrar, ha dicho, espectáculos de vida y no de muerte. Los defensores de los animales califican esta postura de histórica en un país con una arraigada afición taurina, mientras algunos aficionados recuerdan que la Constitución colombiana de 1991 avala la celebración de corridas de toros. Una discusión que, según parece, hará que esta temporada en Bogotá el espectáculo esté dentro y fuera de la plaza.